La venta de helados en el bosque de Chapultepec es un oficio que resiste el paso del tiempo y refresca los paladares de los visitantes. Se trata de una tradición que persiste y doblega las semanas. Algunos carritos tienen más clientes que otros, pero siguen dando colorido al tradicional paseo. Yo empecé en el 72. Empezamos más o menos a las 10 para terminar a las 6 de la tarde. Yo venía de mi pueblo en ese año 72 buscando trabajo. Pedían que carpille, pedían documentos y no tenía. Tenía apenas la edad de 15 años. Un amigo mío me dijo, no, pues están dando permiso en la delegación Miguel Hidalgo. Pues ahí te podemos acomodar, ahí no piden nada de requisitos, nomás es cuestión que quieras. Se vende, pues sábado, domingo y días festivos, entonces cuando viene gente por acá. En tres semanas, pues poquito. Pero se compensa un día con otro para ir viviendo. Limón, vainilla, chocolate, galleta, mango con chile y más. Son los sabores que se pasean por el lugar en los pocos carritos que continúan con la costumbre, la cual sigue ofreciendo ingresos a varias familias. Somos varios, pero pues sale para los poquitos que andamos. Para vivir, sí. Para un lado de que me deja para vivir, me gusta el trabajo, porque yo tenía muchos trabajos antes. Yo trabajé en una tienda de abarrotes. No me gustó porque nunca había el sol, siempre estaba encerrado. Y llegué aquí al parque y me gustó el parque. No es que déjense tanto dinero, simple y sencillamente un trabajo que me gusta y me da para vivir, claro. Y después de 45 años manejando un carrito de helados, Fernando Morales dice que seguirá ahí el resto de su vida. Pues ya me quedé aquí, ya hasta que aguante, ya me quedé aquí, ahora sí que hasta que aguante el cuerpo y hasta que no nos corran de aquí del bosque, tampoco las autoridades, porque pues qué tal si nos corren, no sabemos. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Romero, Notimex.